La farándula, se ha separado, mucha separación, esta cuarentena ha traído de verdad muchas separaciones, muchas parejas que se han unido y muchas que se han separado. Baña Bludao y Frank Deyo, el abogado, muchos años tenían juntos, creo que cinco años, un montón de años. Le había propuesto matrimonio, todos iban a casar. ¿Qué pasó? Quiero saber cuál es la realidad de la separación. Bueno, para que definitivamente no tienen compatibilidad y siempre una relación tiene que andar en la misma sintonía y sobre todo tiene que ver con prevención, pero el hombre por naturaleza es un poco pipiléctico, un poco mugriego y de repente pues ella lo encontró, lo amparió y se ve que es radical, ella no entra en cuestiones. De frente, te baja la cabeza, parece que ella lo descubrió y con otros antecedentes que ya tenía y decidió terminar, ¿no? Por decirte a ella, porque siempre le va mal en el amor, no elige bien o tal vez no conoce bien a la persona porque prácticamente en la puerta del horno se le quema el pan, ¿no? Pero a ella le sale un nuevo amor. No siempre las cosas malas nos conduce a un camino malo. No, a veces es para mejor. Para mejor. Y yo veo unas cartas que a ella le parece un hombre. Sí. Rapidísimo, rapidísimo se casan y en el 2021 la veremos viendo madre. ¿Allá en Estados Unidos o va a regresar Baña Blu Dao al Perú? No, parece que hay un pretendiente en el entorno de ella allá. Allá. Pero ella ya viene con fuerza, ya. Vamos. Que venga con todo y hay que le sea fiel y que tenga un lindo futuro y un gran amor. Baña Blu Dao, le mandamos un beso desde acá, desde Radio La Zona. Mi querido Roberto Granda, jueves esotérico. Ivana Iturbe y Beto Da Silva, el jugador de Alianza. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay rumores de que están juntitos? ¿Hay amor o no hay amor entre Ivana Iturbe y Beto Da Silva? Bueno, entre Beto Da Silva, obviamente que es un romance, un amor pasional. Yo tuve la oportunidad de atender a Ivana y siempre le dije que su destino no era Mario. Ajá. Aparte que ella es una chica que ha superado muchos tragos, emociones fuertes, ya está estable y ella quiere un hombre que viene no solamente emocionalmente, sino también económicamente. Y al parecer, ella va serio con ese chico, ¿ah? Pero Mario estaba muy bien económicamente. Mario es un chico muy trabajador, un empresario. Sí, pero de repente está cañero, porque ella de repente... Quería que le suelte, por favor. No la convence mucho a ella. Ay, te pasaste, Roberto. Entonces, con Beto Da Silva sí va a funcionar. Van a tener una relación estable. Lo que pasa es que a veces dice que la costumbre más fuerte es que el amor y yo pienso que Ivana con él va a comenzar a establecerse, aunque ella siempre regresa al pasado, pero yo no pienso ya de que Mario la vuelva a tomar porque cuántas veces lo han cambiado. Pero sí veo que el amor se marca ahí.